La democracia del Ecuador está en serio riesgo. ¿Qué plantea usted sobre esto que está pasando en el país donde se ha mezclado la invitación sobre la vida que está complicada y sobre la delincuencia que incluso no ha parado sin los actos criminales? Correcto. En estos últimos días sobre todo se ha hablado de la apertura al diálogo. Todos hemos hablado y necesitamos y siempre va a ser recomendable obviamente la apertura al diálogo para que bajen las asperezas, para que lleguen los acuerdos, para que el país avance, para que el país continúe, para que todos estemos en paz, que es lo que queremos. ¿Ok? Y se pueda reactivar el gobierno. Así es. Todos queremos diálogo. Pero ¿qué resulta? Asumamos en el mejor de los casos que exista el mejor de los acuerdos entre las partes. ¿Ok? Que anhelamos todos eso allí. Pero yo no escucho, ni antes, ni durante, ni actualmente, que alguna de las partes hable del control antisoborno y del control anticorrupción. ¿Qué pasa si llega a un buen acuerdo y salen cogidos de las manos y dándose una palmada? ¿Y dónde quedan los controles? ¿Dónde existen los controles antisoborno y anticorrupción? Entonces, ahí es donde van las recomendaciones que, como licenciado en cronología, como experto en seguridad con más de 35 años, como investigador privado de más de 35 años, aporto con 10 puntos y 10 recomendaciones. ¿Qué son casualmente para los gobiernos seccionales o para el gobierno nacional? Así es. Uno, crear y difundir y aplicar ley antisoborno. ¿Qué resulta? ¿Cuántas veces hemos escuchado que para todo contrato, el soborno? Que para todo contrato, la coima. Entonces, ¿cuándo se hace el control para que el contrato cueste lo que cueste y no exista el sobreprecio porque hay que dar la coima? Segundo punto. ¿Querá difundir y aplicar ley anticorrupción? Ok, se dio el contrato, pero hay un proceso anticorrupción porque luego se comienza a pagar mensualmente, porque luego te piden algo, porque luego tienes que dañar los materiales, causar otros tipos de perjuicios, donde ya se viene cogido de la mano la corrupción en ese contrato. ¿Qué es el programa y el costo? Entonces, es importantísimo la parte preventiva. Ya cuando el perjuicio se da, ya cuando la persona recibió el dinero, ya cuando, como dice el dicho, el lagarto que traga no vomita, el lagarto que traga no vomita, entonces ya cuando el hecho está dado es difícil recuperar, ya es difícil meterle la mano en el bolsillo. Entonces, el gran trabajo que hay que hacer es el trabajo preventivo antisoborno, el trabajo preventivo para que no entrara en un tema de corrupción. Por eso el tercer punto, iniciar la aplicación de norma antisoborno ISO 37001, que no es una norma que la hace John Garecoa, o la hace Ecuador, o la hace Perú, no es una norma internacional, hecha en Suiza, establecida, para aplicar esta norma ISO 37001 antisoborno a las instituciones públicas que para poder iniciar esta aplicación, ¿qué es lo que recomiendo? Cualquier institución pública, la que designe el gobierno como primera institución pública, trabaje estructuralmente en el diseño de antisoborno, anticorrupción, en una institución ejemplo, en una institución modelo, para que luego el resto de instituciones con esa aplicación modelo se vayan implementando en otras instituciones, porque cada institución debe de fortalecer, debe manejar su formato de antisoborno, anticorrupción. Lo que significaría es que, por ejemplo, fueran las primeras instituciones, las emblemáticas, como la Contraloría, la Fiscalía, Consejo de la Ducaturas mismo, las que deben de someterse para que después, como modelo, sean las demás. Cualquier institución, puede ser también un municipio, que trabaje, yo recuerdo, en muchas ocasiones que he trabajado por el municipio, y he estado presente, que municipios de otras ciudades, han llegado al municipio de Guayaquil, a preguntar cómo han hecho tal gestión, tal proceso administrativo, de recursos humanos, contables, de contratación, qué sé yo, y vienen de otros municipios, se instruyen en el municipio de Guayaquil, porque tiene más elementos, más fundamentos, porque ha trabajado en tal protocolo. Lo he visto, y lo hacen, y se ayudan en ese sentido. ¿No? Que cada institución pública exista la oficina anticorrupción, con nivel y jerarquía. No todo puede ir y aterrizar a la fiscalía. Un ejemplo, CTE, debe tener su oficina anticorrupción, dentro de la institución. ¿Pero es que tenga asuntos internos? No, eso es otra cosa, asuntos internos, asuntos internos. ¿Qué tal si mañana alguien afuera de la institución te dice, ¿sabes qué? Un billete para la cédula, un billete para el curso, un billete para tal cosa. Tú tienes que tener la oficina abierta, disponible, para que el ciudadano pueda ir y denunciar a cualquier funcionario público. En ese momento, que va a denunciar, se llama al funcionario público para ver si es verdad, se graba en audio, video, la denuncia, y se investiga en ese momento al funcionario que está incumpliendo tal o cual situación. En ese momento. O sea, el ciudadano no tiene por qué esperar, después de dos meses, tres meses, que te llame la declaración. O sea, no podemos engordar las funciones de fiscalía. Entonces, cada institución debe tener su oficina anticorrupción, que atienda los problemas domésticos, por así decirlo. Y que tenga contacto con la fiscalía. Después, primero interno, para ver si es verdad o no. Pero, ¿dónde está la fortaleza? En la prevención. Con esa oficina de investigación, se previenen que se cometen delitos. Porque el ciudadano está, a pepo y trulo, al paso de ir y denunciar cualquier acto de corrupción. Esa misma oficina deberá de controlar todos los contratos que se firmen, donde deben de pasar al polígrafo, contratistas y contratantes. ¿Ok? Así es. Entonces. Cinco. Que en cada institución pública tenga el call center para llamadas y denuncias por todas las vías de comunicación. Teléfono, email, whatsapp. Entonces, esa misma oficina de corrupción tiene el call center. Cualquier ciudadano que no está presente puede llamar y puede denunciar a tal funcionario. Y, obviamente, eso luego se investiga. Pero internamente. Público y privado, por ejemplo. Público y privado es aplicable, ¿verdad? Entonces. Seis. Que cada institución pública exista en la sala de sesiones donde se receptan personalmente todas las denuncias grabadas en audio y video. O sea, debe de transparentarse y la investigación. Pero es al pie del cañón está la investigación. Al pie del cañón está la investigación. Ese es el objetivo de la oficina anticorrupción dentro de las instituciones públicas. Siete. Que todos los contratos públicos, y algo lo indiqué, sean investigados antes, durante y después. Tanto contratante como contratista. Con el uso de polígrafo para controlar los sobreprecios o sobornos. ¿Ok? Entonces, yo contratista, le estoy dando un servicio que me investigue. Yo estoy firmando el contrato. Debo ser investigado a ver si he dado dinero para ser favorecido. A ver si he dado dinero para un sobreprecio. A ver si he dado bienes o dinero para tal o cual situación. Entonces, ya. Primero deberías ver una disposición general para luego ser aplicada por cada institución. ¿Ok? Entonces, ya en ese momento, yo, que soy el contratista, ya me voy a abstener de poner un sobreprecio. Porque me van a investigar. ¿Cuántas personas actualmente no he escuchado? No, yo no quiero venderle al IES. ¿Y por qué? Porque luego me van a investigar. Porque todo lo que se venda, están investigando. Entonces, la gente, ahorita solamente por el hecho de no verse involucrado en actos de control, en actos de control financiero. La gente quiere ni siquiera no venderle. ¿Por qué? Porque aún siendo poder hecha, tiene la inseguridad. Que lo van a controlar. Porque las personas no van a pagar realmente nadie. Lo de pago es otra cosa. Estoy hablando de sobornos y anticorrupción. ¿Verdad? Entonces, la gente, las empresas prefieren no dar el servicio. Entonces, pero si yo voy a dar un servicio como contratista y el Estado me está garantizando que me estoy haciendo un examen de polígrafo donde no estoy percibiendo un dinero como soborno, que no estoy percibiendo tanto, que no estoy aumentando el precio, ok, estoy garantizando de entrada que estoy siendo honesto como prestador de servicio. Usted no hizo perfectamente, licenciado, de entrada, pero hasta de salida, ya cuando realmente ya se ha cumplido con la obra, incluso con los montos a pagar, hasta para sacar un cheque, lamentablemente, es necesario. Por eso, antes, durante y después de esos momentos. Nueve. Que la función judicial con sus jueces, fiscales y amaneces sean controlados con el uso de polígrafo. Todo funcionario público de cualquier dependencia pública, si están ahí, están voluntariamente. Nadie los ha obligado a sentarse para administrar justicia, para administrar bienes, para administrar dinero. Nadie los ha convocado. Es voluntario. Asimismo, policías y militares actualmente son controlados con exámenes de polígrafo. ¿Y por qué no el resto de funcionarios públicos? Por eso, ahí es donde queremos esa revolución. Así como la Conalle dice, 10 puntos, y los 10 puntos o nada, quiero que exista un punto que trabaje a favor de la anticorrupción. Quiero que exista un punto que trabaje a favor del antisoborno. Entonces, todos protestan de la A a la Z, pero nadie protesta por la seguridad. ¿No? Por la seguridad en cada uno de los procesos y por la seguridad preventiva en cada uno de los procesos que se debe de exigir para que este país cambie. ¿Qué es lo que se debe de exámenes de la ley? ¿Qué es lo que se debe de exámenes de la ley? ¿Qué es lo que se debe de exámenes de la ley? Y como último punto, que se endurezcan las leyes penales y de suspensión de derechos de las personas que obviamente son encontradas culpables. Y ya existe, ¿verdad? Habrá que revisarlo, pero hay que endurecer eso. ¿Y para qué? Casualmente para desmotivar el cometimiento de actos ilícitos, de beneficios ilícitos, de sobornos, de acta incorrupción, de recibir dinero, de recibir bienes. Es porque, lamentablemente, desde que tenemos uso de razón, ustedes y yo, el que quiere ir a ocupar un cargo público es porque quiere, ¿verdad? Entonces, ah, es porque quiere beneficiarse. Entonces, es porque quiere, a mí me ha pasado, ¿no? Me ofrecieron un puesto para, un puesto en la asamblea, pero de entrada tendría que dar 30 mil dólares. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado que para ocupar tal, 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 tal cargo, el ministerio vale tanto, la fiscalía vale tanto, el juez vale tanto? Cada uno de los puestos tiene precio, pues. ¿Y cuándo se habla de ese control que debe de existir casualmente para que el país cambie? Porque estamos ahorita hablando, en este momento están reunidos para establecer cambios en el país. Telenorte 24 La televisión de Ecuador se ve en todas partes La televisión de Ecuador se ve en todas partes